Bien mis amigos de Mediodía Caliente, bueno, en esta oportunidad es Mediodía Frío. Nos encontramos en la Gran Manzana de New York, la primera nevada del año 2016, donde todos los hispanos han mantenido una preocupación, dado que las autoridades han llamado a una alerta de que todos deben de mantenerse tranquilitos en casa si es necesario. Así que vamos a ver una panorámica sobre la nevada de New York 2016. Para Mediodía Caliente. Qué lindo es Nueva York, pero detrás de esta belleza se ocultan tantas cosas extrañas. ¡Ay, Rafa! ¡Hora, Reino! Dime, ¿cómo ha sido tu vida aquí en Nueva York? Listen to me. Para yo vivir aquí no ha sido fácil, en un apartamento de pleno ron. Y si no es un tiroteo la sirena, cuando no es una gangue es un olor. ¡Qué vacío! En el recorrido de la nevada 2016 en Nueva York, nos encontramos con un dominicano, ¿ciertamente? Sí. ¿Cuál es su nombre? Johnny. Johnny, ¿dónde eres del país? En San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. ¿Cuántos años viviendo aquí ya? No, tengo un año nomás. ¿Un año? Bueno, pues entonces me imagino que esta es tu primera nevada. Ya lo sabes. ¿Qué te parece? Impresionante. Impresionante. Ayudándote aquí. Se nota que tú estás quitando nieve, porque ya cuando uno tiene cierto tiempo acá, pues es difícil tener que tirarse a quitar la nieve. Bueno, nosotros queremos desearte suerte. Esta es la primera de muchas que va a tener suerte tu deber. Gracias, hermano. Yo te cuido, hermano. Para adelante. Seguimos recorriendo la nieve 2016 desde Nueva York para Medioquía Caliente. Bueno, es parte de la panorámica donde la gente se mantiene limpiando las aceras de los builders para evitar cualquier situación difícil. certamente que ha dado duro esta nevada 2016 en la gran manzana de New York en el norte de América. Seguimos. Mediodía. Río. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill top of the Chico Mauro, vamos allá. 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 Chico Mauro, vamos allá.